Cajamarca ocupa el segundo lugar en muertes maternas, preocupante indicador de inequidad. Al momento de fortalecer los derechos para la salud de las personas, indicó la decana del Colegio de Obstetras del Perú, Elba Quiñones Colchado. La decana, quien se encuentra de visita en Cajamarca, señaló que las cifras de nuestra región en cuanto a muerte infantil también son altas. Cajamarca es el segundo, todavía la segunda región que tiene mayor mortalidad materna y ese es un tema sumamente delicado, puesto que la mortalidad materna es un indicador de injusticia social y de inequidad. Entonces, esos son temas que tienen que ser abordados justamente por las obstetras en formación y por quienes ya estamos en la carrera y dirigimos el colegio profesional. Es un tema que nos llega muy de cerca, no quisiéramos que ninguna mujer se muriera por causas prevenibles, pero todavía tenemos mujeres que mueren. Y la muerte infantil también es alta. Ustedes saben que Cajamarca no solamente son ciudades, sino también son zonas rurales y que tiene una buena cantidad de población amazónica, guajún. Y lógicamente, si mueren mujeres en las zonas amazónicas, lógicamente es más amplia las oportunidades de morbilidad y de muerte. El gobierno regional tiene que contratar personas para que atienda a las personas de las zonas alejadas, pero también se necesita infraestructura, más postas y centros de salud. Una opción es la construcción de casas maternas en los lugares alejados en donde atienda una profesional en obstetricia. En primer lugar, la falta de recursos humanos, porque muchas de estas mujeres están en zonas muy alejadas y no pueden llegar a los establecimientos de salud. Algunas de ellas surcan ríos, algunas están a un día, día y medio de camino. Entonces, ahí se tienen que utilizar una serie de estrategias. Y una de las estrategias que tiene que utilizar el gobierno regional es, por ejemplo, poner profesionales tetra en esos lugares alejados. ¿Qué es la estrategia?